Ante el descenso de las temperaturas, especialmente en zonas como La Malinche, Atzayanca, Terrenate, Tlasco, Calipulalpan y Tequesquitla, la Coordinación Estatal de Protección Civil, CEPC, ha emitido recomendaciones a la población. El titular de la CEPC, Juvencio Neto Galicia, pidió extremar precauciones debido a la temporada de frentes fríos. Que tengan precaución, que extremen estas medidas de precaución, que se abriguen, que utilicen bufanda, que utilicen tabengorros, que eviten estar en los cambios bruscos de temperatura y mantenerse bien hidratados, comer fruta de la temporada, tener cubierto su cuadro básico de vacunación. Asimismo, Neto Galicia enfatizó la importancia de proteger a los grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ya que son más susceptibles a complicaciones por el frío. Además, alertó sobre el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono en hogares que utilizan anafres o leña para calentarse. No encender anafres dentro de los hogares, no encender también estas leñas, estas cocinas de leña, no mantenerlas encendidas porque puede ocasionar un accidente terrible, que es con el dióxido de carbono puede tener un desenlace fatal. El titular de la CEPC enfatizó la necesidad de mantener una ventilación adecuada en los hogares y evitar el uso de sistemas de calefacción no convencionales en espacios cerrados para prevenir accidentes. De igual forma, llamó a la población a reportar cualquier situación de riesgo que involucre a personas en situación de vulnerabilidad. Que se acerquen a la coordinación, estamos en las redes de la coordinación estatal, así también al 089, al 911, y o que se acerquen a su municipio para que nosotros podamos tener esa vinculación y atender de manera inmediata. La Coordinación Estatal de Protección Civil, en colaboración con los municipios, realiza operativos en las zonas afectadas por las bajas temperaturas para entregar apoyos a las familias que más lo necesitan. Con estas acciones se busca garantizar la seguridad y bienestar de la población durante esta temporada invernal. Para Corazis Noticias, Erick Hernández.